Voy grabando un poco el camino Como tengo una mano desocupada No, no, déjate grabar ¿Por qué? Porque hay curvas, mira ¿Qué tiene? Si tengo una mano desocupada ¿Qué falta? ¿Camarita eso? Ah, mi GoPro Ahí hay una laguna Le vamos a pasar acá con una foto ¡Viva Chile mierda! ¡Más calado en la cabeza! ¿Pasamos a esta o a la otra? No, a la otra ¡Más calado en la otra! Tremenda mezcla de clima Sol Nieve Y la pancha que va vomitando Y la pancha que va cuistreando Va tirando toda su tripa Parece que no metí ni mucha feo al volante De pocho Este video lo voy a subir a mi grupo con los amigos de las Colorado Tentó y no hay un grupo ¿Ves chévere el Colorado? ¿Qué? Puros mexicanos y los chiquillos O muchachos Así que lo voy a subir a Facebook O a YouTube Los gringos La gringuita Tengo feo Me de intentar No me dejen el día para venir aquí a decir los sueños Oh, 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 oh Y ya salvará este amor que está muriendo Están juntos la bajada, no sé, ¿cachá? Ya, vamos a ponerlo